interés este trabajo que ya hemos venido realizando desde hace ya pues dos años. Fíjate que iniciamos justo desde un principio con esta idea, ya lo comentabas tú, de empezar a incidir un poquito en el cambio de las narrativas en torno a la movilidad humana. Sabemos que los medios de comunicación juegan un papel primordial en la manera en que nosotros vemos el fenómeno de la migración y desde esa perspectiva pues hemos querido aportar otra manera de visibilizar estas situaciones que enfrentan los migrantes, sobre todo cuando cruzan territorio nacional. Hay situaciones muy complejas que se viven de violencia. Ellos y ellas vienen huyendo justamente la mayoría de violencia de sus países de origen y pues lo que enfrentan aquí en México desafortunadamente se parece muchísimo, ¿no? Entonces también pues hay toda una campaña a lo mejor que pareciera invisible pero que está ahí muy presente en donde estamos viendo a los migrantes, a las y los migrantes pues como un peligro, ¿no? Es decir, las notas que vemos publicadas diariamente pues siempre están en ese tono de la amenaza y creo que lo que queremos nosotros hacer énfasis con este tipo de producciones radiofónicas es ver cuáles son las cosas que nos unen con los centroamericanos y vamos a darnos cuenta que son muchísimas más cosas que las que pudieran en ciertos momentos si las hubiera dividirnos. Ver a la migración